Bueno, pues de esta imagen que estáis viendo, que parece que no es nada del otro mundo, vamos a hacer la acuarela de hoy. Este es el dibujo que le tenéis en ferminlopezacuarelas.com Allí también tenéis la fotografía para, pues si queréis replicar o tenéis intención de replicar esta acuarela, pues lo podéis hacer. Bien, voy a empezar pintando un poco de grisáceo para el cielo, un poco de gris. Mezclando aquí colores, en la zona de más abajo, más cálidos, maranjas, rojizos, la visorina. Quiero lo de cobalto. Bueno, pues el cielo. Voy a limpiar aquí una pizca. Esta parte son todo verdes, verdes claros. Y voy a dejar por lo menos los fondos con amarillos. Los voy a dejar insinuados. Si es otro verde de otro tono. Otro verde. Los árboles del fondo. Bueno, eso después. Vamos a poner tejados. Voy a limpiar un poquito la faleta. Es que hay que hablarlo con el pincel en la boca. Entonces, por eso se me entendía mal. Un poco de siena naranja. Tampoco me preocupa demasiado que se me mezcle con el cielo. Y ahora, esta zona es tono amarillento. Vamos a mezclar amarillo con siena natural. Muy clarito. Y una ventana. Y esta parte de dentro, va a pintar un poco más oscura. Un poco más oscura. Una siena natural. Entonces, voy a continuar por aquí, que luego ya lo oscureceré. Esta parte de abajo tiene, lo de rojizos. los voy a poner por lo menos en parte y voy a continuar con estos tonos o tonos similares para esta parte de este otro edificio que le he acortado lo he hecho más estrecho aquí para darle un poco de continuidad voy a coger un pincel un poco más grueso porque me he equivocado al coger el pincel voy a coger uno un poquitín más más grueso está completamente seco vamos a mojarlo un poco mientras mientras se seca hacer un detalle de aquí y del fondo esto es un un tejado y otro y en esta parte de aquí vuelvo con estos tonos cálidos y aquí también cálido lo agriso un poco todo esto lo voy a agrisar con azules una pizca de palizarina lo agriso porque quiero también dar un poco de sensación de color de la piedra vamos a ver limpio rápidamente bueno bien pues creo que este pincel más grueso ya estará que sí que está y voy a hacer voy a pintar ahora el suelo también quiero que sea cálido vamos a ver siena natural con un poco de alizarina una pizca un poco de azul alizarina siena natural agua un poco más de siena bueno más amarillo en alguna parte más siena puso más oscuro por aquí más grisáceo más cálido y vamos a dejar aquí tengo mucha agua vamos a dejar que esto seque voy a hacer las recosantes justo antes de empezar a secar y es dar unos verdes ok bueno pues creo que en principio los grisáceos por ahí con esto voy a secar bueno pues en esta segunda fase voy a poner algún detalle no algún detalle voy a poner más oscuros contrastes para finalmente ya acabar detallando la sombra la parte de este edificio que se ve por aquí aquí abajo es más rojizo lo que es que esto tiene es más rojizo y Gracias. Mezclando más claros, más oscuros. Sigo pintando. Sigo pintando. Sigo pintando. Sigo pintando. Sigo pintando. Bueno, ahí... Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una sombra quizá un poco más oscura. No. No. Sigo pintando. Sigo pintando. Sigo pintando. Sigo pintando. Bueno, yo lo voy a dejar así. Y estas zonas de momento me vale. Voy a continuar con toda esta parte de aquí. Esto es muy rojo. Para este edificio... Gracias. 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 Tenemos que dejarlo que seque, que aclarará un poco. y aquí... hagan una pizca más de fuerza a los tejados. Gracias. 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 Más oscuros con más azules. más o menos. Más oscuros con más azules. más o menos azules. más o menos azules. más o menos azules. Mezcladito, ahí. La más azul este. Es un poco más oscuro en alguna zona. La parte de sotto azul es completamente distinta. Justo. Con rojo también. Bien. Alguna zona un poco más oscuro. Me voy a ir a otros verdes y a otro lado. Los del fondo, que son, los voy a poner casi azules. Todos estos verdes. Este más oscuro. Ya suelto. Aquí me he equivocado porque creo que luego lo de abajo. Va a ir verde. Entonces voy a cambiarlo un poco. Esta puerta es verde. Voy a poner verde pero verde. O de rojo. Bueno. No. 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 Bueno. Voy a trabajar una pizca, pero pizca, pizca, pizca. Vamos a ver si cojo un pincel. Eso tiene que secar y tengo que poner un poco de... Vamos a ver. Aquí vamos a intentar darle una pizca de grisáceo en alguna parte. Con siena tostada también. Azul de agua. Azul, azul, azul. Estoy intentando mezclar tanto el papel. Un poco de textura. Rozando nada más. Un poco de textura. Un poco de textura. Voy a secar y voy a... A casi terminar. Bueno, voy a poner algún detallín. Si puedo... Un poco de textura. Un poco de textura. profundo vale voy a pintar ahora con mucho cuidadito unas líneas verduzcas aquí aquí, en todas las líneas verduzcas no hay todavía pasé algo algo haría ahí aquí hay una zona oscura voy a probar un tono de color ahí voy a cambiar también un poco es que no está seco aquí hay un farolín que le voy a poner esto lo haré luego sigo con detallitos aquí hay un farolín que le voy a poner aquí hay un farolín que le voy a poner unos cablecitos por aquí voy a meter con este con el palo a ver voy a pintar el lado de la derecha con un cerul azul voy a dar un poco de siena aquí aquí en esta parte de luz en esta parte de luz voy a estar más oscuro una siena y otro palo aquí y otro palo aquí un y otro palo aquí y otro palo aquí pues voy a secar y yo creo que esto está bueno, pues continúo y ahora lo que voy a intentar hacer es dar una gran capa de sombra entonces las sombras vienen por aquí ¡uy! más azul más siena más siena vamos a ver azul 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 Bueno, estoy intentando Tomas azul Es que casi me he cargado eso Esa luz Bueno Más oscuro Más alizarina Esto nunca acabo de hacer La pintura es suficiente Un poco de sien ajustado Gracias Gracias Pues Me quedaré a los detallines Del final Voy a levantar Una pizca de pintura Ok Levantar un poquitín de pintura Y me quedan los Los hilitos estos de por aquí Vamos a hacer un color Medianamente potente Lo que tiene esto aquí Funciona un rojo Un azul Vamos a ver aquí Eso es un cable Yo creo que esto está Vamos a hacer alguna línea En el suelo Esto no me va a dejar Todavía No me va a dejar Muy bien Aquí también Continuo Pues yo creo que Más o menos está Esto casi está Más o menos está Más o menos está Más o menos está A más o menos está A más o menos está ¡Ahí we are! ¡Ahí we are! ¡Ahí we are!